Así es, muy buenas tardes. Durante el transcurso de la mañana decidimos conversar con algunos de los ciudadanos para que nos comentaran cuáles eran los aciertos o desaciertos que a su juicio tenía hasta el momento, los tres años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. En la siguiente nota que les he preparado vamos a escuchar todos los detalles. Yo es señor para nada. Es una de muchas opiniones a la hora de preguntar a los salvadoreños sobre la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. La ciudadanía señala que la inseguridad del tema de los subsidios y el apoyo a los jóvenes son deudas que el gobierno aún tiene pendiente de solventar y deben convertirse en su apuesta para lo que resta de su mandato. Ha subido todos los productos, ha quitado los subsidios. No vamos, en lugar de ir adelante, mejor uno va para atrás. Usted mismo sabe cómo está la situación en el país, cómo estamos sufriendo. Y, ¿qué puedo decirle? Necesitamos que las cosas se hagan mejor. La seguridad de jóvenes, a una parte sí, pero igual la violencia siempre está bastante. Algunos destacan que hay resultados positivos, por ejemplo, en educación, donde se están beneficiando 1.3 millones de estudiantes, con paquetes escolares y entrega de computadoras. Pero al sector juventud se le está dejando de lado, dicen. La verdad es que no he visto mejorías en el país, más bien he visto más inseguridad, más que todo para los jóvenes. En cuanto a implementar algunas cosas en las escuelas, sí creo que ha avanzado un poco. Hay muchos artistas en el país que yo considero que deberían de dárseles ese apoyo, porque es otra rama en la cual los jóvenes se pueden desarrollar y que muchas veces ignoramos. Hay quienes hablan de quién puede ayudar al gobierno, y no precisamente ayuda internacional o más inversión. Mi consejo sería para el gobierno de que tomen a Dios en cuenta, para que todo salga bien, porque si no tomamos al Señor en cuenta, vamos a un seguro fracaso. Algunos celebran lo desarrollado por Seren como la creación del programa Jóvenes con Todo, dirigido precisamente a quienes tienen entre 15 y 29 años, promoviendo sus habilidades para que accedan al mercado laboral. Pero el tema que más preocupa es la inseguridad, a pesar que el gobierno destaca una reducción de homicidios, pasando de 20 diarios en 2016 a 9 este año por día. Muchos ciudadanos sostienen que hace falta mayor inversión económica para solventar esa situación. Ha sido parte entonces de la información que fue proporcionada por parte de los ciudadanos durante el transcurso de la mañana. Por supuesto, más detalles en la emisión estelar. Regreso a la señal. Buenas tardes. Gracias.